Muy buenas noches amigos de Periódico Central, de Revista Rayas y de Página Negra, que nos sintonizan el día de hoy, 14 de abril. Como saben, les estamos llevando la cobertura especial sobre el coronavirus aquí en México y en específico en la ciudad de Puebla. Mi nombre es Carmen González y les invitamos a ver esta transmisión para dar a conocer los datos que nos han brindado las instituciones de salud y el gobierno del estado e informarles sobre cómo está la situación actualmente en el estado. Pues bueno, en general, pues como ustedes sabrán, en el país hasta el momento a nivel nacional tenemos una cifra de 5.399 casos confirmados de coronavirus. También tenemos 10.792 casos sospechosos que todavía están siendo estudiados por la Secretaría de Salud y 23.900 casos que ya dieron negativo en estas pruebas. Desafortunadamente, pues hemos llegado al número, sobrepasamos los 400, llegamos a los 406 personas que perdieron la vida a causa de esta enfermedad y pues todavía hasta el momento se están realizando 40.091 pruebas para checar el estado de salud de diversas personas que pues todavía están siendo tratadas por la Secretaría de Salud. Esto a cuestión muy general de lo que está sucediendo en el país y pues bueno, a partir de esto, pues el secretario el día de hoy en la conferencia de prensa que se da por las noches, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, nos mencionaba que la fase 3 de esta contingencia sanitaria podría llegar muy pronto, en las próximas semanas y la declaratoria de esta fase 3 podría darse a nivel nacional. Hace pues unas semanas se había dicho que la fase 3 podría haberse dado pues por zonas, podría haberse declarado por regiones dependiendo del número de contagios y de las personas que tuvieran pues obviamente esta sintomatología. Sin embargo, pues debido a que pues puede causar confusiones entre la población, así lo mencionaba el subsecretario, pues se dará solamente una declaratoria de fase 3 a nivel nacional. Para evitar estas confusiones entre la población, pues él decía que muchas veces pues la gente está bastante cerca, ¿no?, de a lo mejor de un municipio, de una ciudad, de toda una región de la zona centro, ¿no? Entonces, pues para evitar estas confusiones, lo que él decía es que la fase 3 podría darse a nivel nacional. Bueno, pues en cuanto al insumo, al desabasto que se ha mencionado de insumos médicos por parte de algunas dependencias estatales, pues el subsecretario Hugo López-Gatell también mencionó que este desabasto aparentemente no debería de existir debido a que él ya ha firmado ciertas constancias por parte de los 32 estados que confirman que ya recibieron este apoyo por parte del gobierno federal. Por lo tanto, no debería de haber o no debería de existir ningún desabasto de medicamentos ni de insumos de material médico para que los doctores, las enfermeras, el personal de limpieza, pueda laborar con tranquilidad en las instituciones de salud, en los hospitales, en los centros de salud, en las clínicas. Sin embargo, pues ya vimos que también hay ciertos comentarios al respecto. Entonces, pues bueno, lo que el subsecretario nos dice es que este mecanismo pues de entrega prácticamente ya se dio a los 32 estados del país y a partir de esta entrega, pues es responsabilidad de la administración y jurisdicción estatal pues obviamente hacer uso de estos recursos. Por lo tanto, pues no debería de existir este desabasto. Sin embargo, también pues alentó al personal de salud a que pues informe de manera directa cómo es que ellos pues piensan o ellos están viendo la situación de manera de que pues obviamente el gobierno federal pueda saber con exactitud cuáles son los lugares en donde se está dando este desabasto. Y pues ya obviamente a partir de esto, investigar en cada unidad de medicina, cada hospital, cada clínica, para pues saber qué es lo que está pasando con este apoyo que tal vez no está llegando de la manera más adecuada a las personas que lo necesitan. En específico, pues al personal de salud de cada estado. Nos dice Roberto Guzmán, cuenta que se madrearon en San José. Sí, efectivamente, pues bueno, este es un tema que les íbamos a pasar más adelante pero pues ya que lo traen a colación, pues lo vamos a mencionar. Resulta que esta tarde el personal de salud, de enfermeras, médicos en especial se manifestaron dentro de este hospital de especialidades, Manuela Vila Camacho, que pues todos conocemos como San José. En este pues hospital, el personal administrativo, las enfermeras, pues se manifestaron, ¿no? Se manifestaron porque resulta que los insumos médicos para trabajar ahí no han llegado todavía. Ellos se quejan de que tienen que comprar sus propios cubrebocas, ellos tienen que comprar su propio material para poder trabajar dentro de este hospital. Por lo tanto, pues estaban manifestándose, las enfermeras obviamente hablaban, decían que dónde estaban también las caretas que les habían donado por parte de la Ibero, este grupo de la Ibero que está realizando caretas y pues obviamente repartiéndolas a todos los hospitales que están atendiendo la contingencia sanitaria. Pues resulta que estas personas no cuentan con el material pues obviamente necesario, así lo dijeron ellos durante esta manifestación y resulta que también han acusado que algunos pacientes son tratados o más bien son diagnosticados de manera pues engañosa para aparentar que ellos llegan con alguna infección o dolor de garganta, con síntomas mínimos que no representen riesgo para las personas. Sin embargo, pues ellas mismas han detectado estos problemas dentro de la institución. Incluso dijeron que una trabajadora, una enfermera de este lugar, pues resultó contagiada y lamentablemente falleció. Este fue el reporte que ellos pasaron a través de redes sociales, fue una enfermera la que grabó todo a través de Facebook y pues esta fue la consecuencia. A partir de eso pues obviamente había compañeros reporteros de otros medios cubriendo esta manifestación, entonces fue cuando sucedió una riña aparentemente en la que se ve que están golpeando a el personal, bueno, el personal de seguridad está pues atacando a los compañeros de prensa y entonces se arma ahí un pues un tumulto. El personal de salud como tal dijo, se expresó de esta manera y dijo que esas no eran acciones adecuadas contra los medios y sobre todo porque estaban pues ellos manifestando su sentir al respecto. Por lo tanto, pues sí, ellos dijeron que pues prácticamente los ingenieros que trabajan en el hospital fueron los que provocaron esta riña y a partir de esto pues se disolvió el caso. También pues obviamente con ello llega la amenaza de las enfermeras, del personal de salud de no laborar hasta que se les entregan los insumos necesarios y amenazan con realizar un paro indefinido hasta que se les solucionen estas carencias con las que todavía cuentan. Y pues bueno, esta es la situación que se vivió esta tarde en el hospital de San José, así que pues es la información que nosotros tenemos al respecto. También pueden consultar nuestra información a través de Página Negra y ahí verán obviamente el video y las características que les estamos diciendo hasta el momento. Hola. Bueno, entonces ya vamos a los casos de COVID. Les comentaba este tema porque fue lo primero que nos señalaron en uno de los comentarios y era nada más para aclarar la situación. Pero bueno, ahora vamos a pasar con los casos de COVID en la entidad poblana. Hasta el momento tenemos 284 casos confirmados de COVID, COVID-19, 256 sospechosos y 34 muertes. Hasta el momento, hasta el día de hoy, que se realizó la rueda de prensa con el gobierno del estado y la Secretaría de Salud. Esta mañana ellos dieron a conocer que son hasta el momento 34 muertes las que se han llevado hasta el momento. Y por lo tanto, pues esto quiere decir que desde el día de ayer se tienen tres fallecimientos más y se detectaron 14 casos más positivos de COVID-19. Así que, pues esta es la estadística aquí en Puebla. Los decesos, desafortunadamente, pues siguen a la alza, ¿no? No se espera que esta situación pare pronto, ¿no? Por el momento. Pero bueno, de las personas, de las estadísticas de los decesos que tenemos hasta el momento, 11 personas han fallecido en hospitales de la Secretaría de Salud que están siendo atendidos bajo la jurisdicción de la Secretaría de Salud. 23 más han perdido la vida en hospitales o instituciones adjuntas y uno más en el Hospital Ángeles. También hay que decir que, pues de los 85 poblanos que se encuentran hospitalizados hasta el momento, 58 se encuentran en nosocomios públicos, 27 en hospitales privados y 23 se encuentran en una situación crítica, en una situación grave. Por lo tanto, tienen que estar conectados a este ventilador que les brinda oxígeno para poder respirar. Esta es la estadística de decesos que tenemos hasta el momento. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta sobre estos decesos es que el gran porcentaje de las personas que han fallecido por causas de COVID-19 en la entidad están relacionadas también pues con las enfermedades crónicas pues que representaban anteriormente antes de adquirir la enfermedad, por ejemplo, obesidad o enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues bueno, esto es parte de la estadística que nos brinda el gobierno del estado. Las personas también tenían un promedio de 61 años aproximadamente y pues bueno, sí, eso es hasta el momento lo que tenemos al respecto de las personas que han fallecido a causa del COVID-19. También cabe mencionar que Coronango y Santa Isabel Cholula, estos dos municipios, ya se han añadido a la lista de casos donde existen casos positivos de COVID-19. Así que, pues como vemos, ya se ha esparcido por diferentes municipios de Puebla, diferentes localidades y pues Coronango y Santa Isabel Cholula son parte ahora de esta lista. Bueno, pues pasando a otros temas ya con lo que el gobierno del estado nos brindó de información esta mañana, les informamos que, pues bueno, mi compañera Jessica Centeno, ella cubre la fuente del gobernador y ella a través de estas notas nos informaba que Barbosa podría estar previendo el periodo de que se alargue el periodo de confinamiento hasta el mes de mayo. Todavía no se han dado una declaratoria por parte del gobierno federal, sin embargo, el gobernador Miguel Barbosa prevé que el confinamiento debería de aplicarse pues todo lo que resta del mes de abril y hasta mayo. Como ustedes sabrán, ya les habíamos informado, este periodo de confinamiento planeaba quedarse o más bien planeaba permanecer hasta el 30 de abril. Sin embargo, el gobernador dio a conocer el día de hoy que podría alargarse hasta el mes de mayo. Todavía no se sabe una fecha específica y les comento de nuevo, no ha habido un comunicado por parte del gobierno federal. Sin embargo, ya sabemos que nos adentramos, estamos cada vez más cerca de la fase 3 y esto podría implicar pues obviamente que el confinamiento dure mucho más de lo que habíamos pensado. Bueno, en otras noticias también les comentábamos que los poblanos deberán de usar cubrebocas ahora de manera obligatoria. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Miguel Barbosa. Él nos decía que para evitar como una manera de prevenir el contagio de COVID en la entidad se deberá de usar de manera obligatoria un cubrebocas al salir de casa. Sobre todo para aquellas personas que obviamente todavía tienen que elaborar, todavía tienen que brindar servicios, ¿no? Como las tiendas de autoservicio, los mercados, pues obviamente ellos son los primeros que deberán de cumplir con esta regla y a partir de eso las personas que también salgan de compras, salgan por razones muy fuertes de su casa, pues tendrán que utilizar cubrebocas. A pesar de esto, pues es una opinión que nos dio el gobernador, sin embargo, pues también hay que tomar en cuenta que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha anunciado que el uso de cubrebocas, pues no tiene una prueba, no existe una prueba científica de que funcione como una medida de prevención para evitar el contagio. De nuevo, no estamos muy seguros tampoco de esto, sin embargo, pues él mencionaba que este uso de cubrebocas debe de dejarse para las personas que tienen algún tipo de síntomas como gripe o un resfriado, como estas cosas, no tanto como de tener COVID. Obviamente, tener COVID es muy diferente a tener, pues un resfriado o una gripe. Entonces, para estas personas que obviamente presentan algunos síntomas, pues es preferible que usen, que sean ellos los que porten el cubrebocas de manera inmediata y de manera diaria para realizar sus actividades del día. Entonces, pero bueno, aquí, entonces, en la entidad ya nos dejó claro el gobernador que el uso de cubrebocas deberá de ser obligatorio para todos aquellos que salgan. Ok. Y vamos a continuar. Nos dicen por acá cuántos casos de COVID-19 hay en Puebla. Bueno, les volvemos a señalar, no me están cargando bien los mensajes, una disculpa si no los veo, pero les volvemos a repetir, vamos, 284 contagios de coronavirus en la entidad, 256 casos sospechosos y 34 decesos, 34 muertes. Ok, pues, les informamos que el día de hoy también el gobernador Miguel Barbosa anunciaba, daba esta, pues, esta declaratoria acerca de que los ayuntamientos de Puebla, los 217 municipios de la entidad hacía este exhorto a los municipios para que desalojen por completo los ambulantes, a los vendedores ambulantes de sus calles, debido a que el periodo, pues, de contagio de fase 3, tal vez, está cada vez más cerca y debido a esto, pues, podrían evitarse muchos más contagios, por lo tanto, incitó a las autoridades, a los ayuntamientos a que los vendedores ambulantes desalojen las calles de, pues, prácticamente de todos los lugares que se pueda y, pues, obviamente como medida para prevenir el contagio. Esto debe de establecerse justo antes de que inicie el periodo, pues, más, más peligroso para las personas. Además, anunció que el desalojo debe de ser de manera pacífica, no se deben violentar a estas personas, pero, en caso de que, en caso de que las personas no acaten estas reglas o en caso de que los ayuntamientos no acaten estas medidas, pues, el gobernador anunció que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomará cartas en el asunto, obviamente, pues, respetando todas estas reglas, todos los derechos humanos de cada persona, pero, sí se les insta a las instituciones, a los ayuntamientos municipales para que tomen en cuenta esta medida. Como sabrán, como ustedes sabrán, pues, parte de los planes que tiene la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, para apoyar la contingencia sanitaria que se vive en la capital poblana, ella anunció hace unos días que brindará 15 millones de pesos a las instituciones, al gobierno del estado, más bien, para lidiar con este problema de COVID en la entidad. Sin embargo, pues, hoy el gobernador le hacía una propuesta a Claudia Rivera y le pedía que evitara dar la donación con dinero, que él prefería que se compraran ventiladores con ese dinero y, pues, obviamente, esos ventiladores van a dar el servicio adecuado en cada uno de los hospitales COVID que tenemos en la entidad, que son cinco. Esto, pues, este convenio en conjunto, por así decirlo, pues, brindaría, ¿no?, esta asistencia de ventiladores para las personas, para los pacientes COVID, ya que ellos sufren, pues, de esta problemática de vías respiratorias, lo que les impide, obviamente, respirar de manera adecuada y él prefiere, entonces, que el dinero se utilice para comprar ventiladores y esos ventiladores sean donados a las instituciones que lo requieran. Y, también, pues, con ello, evitar que el dinero, pues, se pierda por ahí, es preferible que se haga el donativo en especie, así lo dijo el gobernador de Puebla. Bueno, como les comentaba, pues, este plan que tiene la alcaldesa Claudia Rivera acerca de el plan de ayuda por COVID-19 en la capital de Puebla, ella había anunciado el pasado 13 de abril que se destinarán 105 millones de pesos para para 12 sectores vulnerables de la población y brindar apoyo al sector salud, al sector de energía eléctrica, también habrá aplazamiento de pago predial y entrega de despensas para familias. Entonces, para familias, para personas de la tercera edad, para madres solteras y personas que padecen algún tipo de discapacidad también. Dentro de este plan, pues, ella anunciaba que se entregarán 27 mil despensas y 10 mil kits de salud para cuidar de la salud. 10 millones también serán destinados a los microempresarios de Puebla y 7 millones serán destinados como apoyo económico a 2 mil familias, o sea, pues, dinero como tal. Y también se brindará apoyo a los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, del Centro Histórico, con 5 millones de pesos para el pago de sus servicios durante un periodo de dos meses, además de un programa de desempleo temporal para aquellos que hayan perdido su trabajo durante esta contingencia. por lo tanto, las personas ya podrán acceder a este apoyo económico y de despensas en cualquiera de sus modalidades próximamente. Para poder acceder a este apoyo, lo que la gente deberá de hacer es entrar al portal del ayuntamiento que es www.pueblacapital.gov.mx y ahí encontrarán la información, encontrarán la convocatoria que les dirá cómo es que pueden obtener este apoyo. Repito, si son personas que se encuentran en una situación vulnerable como personas de la tercera edad, madres de familia, personas con discapacidad, personas que hayan perdido su empleo durante esta pandemia, deberán de acceder a www.pueblacapital.gov.mx donde encontrarán la convocatoria y toda la información necesaria para que ustedes puedan hacerse acreedores de estos apoyos. Hay que ser muy enfáticos, ellos decían que obviamente las personas deberán de comprobar que se han quedado sin ingresos, que su situación económica pues obviamente es desfavorable para poder hacerse acreedores de este apoyo. Así lo anunció el tesorero municipal Armando Morales pero entonces será durante el transcurso de esta semana donde se dará a conocer qué se tiene que hacer, qué requerimientos se deben de entregar al ayuntamiento para obtener una despensa, un apoyo económico, los apoyos a microempresarios y más. Además, los medios de comunicación también vamos a estar otorgándoles esta información para que ustedes sepan cómo y de qué manera adquirirla. Los trámites van a ser por internet ya que obviamente la gente no puede exponerse a salir a la calle y al ayuntamiento. Entonces, pues todos los servicios, todos los, la convocatoria como tal se dará a través de internet, del portal del ayuntamiento. Bueno, pues ya les comentábamos también lo que sucedió la situación en el hospital de San José y en otras noticias que también nos brindan nuestros amigos de Página Negra, les queremos comentar que en la entidad oaxaqueña se registró la muerte de un poblano a causa de COVID-19. Resulta que este cuarto fallecimiento fue por parte de una persona de un poblano de origen de Puebla y las autoridades de Oaxaca así lo dieron a conocer el día de hoy. Confirmaron esta muerte. Él estaba internado en el hospital de la Mixteca oaxaqueña y pues desafortunadamente a pesar de recibir los tratamientos y todo el apoyo del personal de salud pues esta persona perdió la vida. en Oaxaca como tal los casos de COVID-19 han aumentado a 44 casos confirmados positivos y cuatro de ellos pues ya han fallecido así mismo pues también uno de ellos la cuarta persona que falleció que perdió la vida fue una persona de origen poblano. pues sí Roberto Guzmán nos pregunta cuéntalo del decreto que trae de traer cubrebocas pues sí ya les comentábamos que el día de hoy el gobernador del estado anunció que va a ser obligatorio el uso de cubrebocas para todas aquellas personas que deban de salir a la calle y pues sin excepción prácticamente sobre todo aquellas personas que todavía tienen que elaborar en tiendas de autoservicio en tiendas de primera necesidad de actividades de primera necesidad ellos tendrán que usar los cubrebocas y también las personas en general cuando salgamos cuando vayamos a la tienda cuando hagamos nuestras compras obviamente la recomendación pues es el confinamiento en casa pero pues esas son las medidas que se deberán de tomar de ahora en adelante que debemos de tomar todos los poblanos a manera de escuchar estas solicitudes por parte del gobierno del estado pues hasta el momento es toda la información que les tenemos les recordamos que les recordamos como siempre pues si tienen que salir de su casa cuídense mucho piensen en las personas que pues van a ver que van a visitar o de aquellos que viven con ustedes si están si hay mujeres embarazadas si hay personas de la tercera edad personas enfermas recuerden que este es el grupo más vulnerable hasta el momento de la población así que tómenlo en cuenta lávense las manos constantemente usen gel antibacterial usen su cubrebocas ahora a partir de ahora al salir de la calle a la calle y no olviden que el confinamiento pues a pesar de que no nos guste debemos de respetarlo como les comentaba pues para cuidar de la salud de nuestros seres queridos además también si tienen que salir por sus compras al mercado o al súper recuerden ir solamente una persona por familia para evitar pues abarrotar los lugares compren de manera inteligente no agoten los productos ya que muchas personas viven al día y tampoco pueden pagar montones de comida al momento así que bueno estas son las recomendaciones estas son las cifras del día de hoy hasta el momento y les volvemos a repetir este 14 de abril en Puebla tenemos 284 contagios de coronavirus casos positivos 256 casos sospechosos y 34 muertes hasta el momento 34 muertes en la entidad poblana les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión recuerden que todos los días estamos realizando esta cobertura especial por parte del equipo de periódico central así que síganos en nuestras redes sociales a través de facebook twitter e instagram nuestra página de internet también www.periodicocentral.mx y ahí encontrarán toda la información del día a día que les estemos brindando para que ustedes tengan mayor certeza de lo que está sucediendo acerca del tema del coronavirus en México y en específico en la entidad poblana les agradecemos mucho mi nombre es carmen gonzález y que pasen una excelente noche y que pasen y que pasen y que pasen de la entidad